hola hola como están bienvenidos y bienvenidas usted está viendo buen sabor yo soy Oki Quiroz y nos encontramos desde Monterrey de San Carlos en este precioso hotel The Springs Resort and Spa y es bueno algo tan lindo porque hemos disfrutado de entradas placos fuertes y hoy con broche de oro los postres que no pueden faltar para estas fiestas y aquí tenemos a alguien que es experta en reposaría que nos va a regalar postres bienvenida santa como le va hola como estás Oki marquita era marrita eso marquita cuénteme que nos va a preparar bueno hoy les voy a preparar tres postres a la carta vamos a hacer un jubilee que es un brownie con helado de chocolate una salsa de chocolate luego un mousse de yogur y una compota de fresas ok empecemos voy a empezar con el brownie se colocan todo el chocolate a baño maría con la mantequilla qué cantidad es más o menos Marcos eso serían 350 de chocolate por 24 cucharadas de mantequilla en otra en otra taza se van a mezclar 12 cuartos de azúcar con 8 huevos pero los huevos se los voy a colocar antes de hacer la mezcla porque si no se van a cocinar los huevos ok luego tengo una cantidad de harina que serían 3 cuartos de taza 8 cucharadas de coco en polvo y en harina tengo dos cucharaditas de polvo de uña ok todo eso lo voy a mezclar tiene para que es para hacer otra para hacer el brownie tengo esto sigo con el baño maría hasta que se derrita y todo hasta que se funda nada más bien fundido bien mezclado es mejor tener todo el chocolate picado y va a ser muchísimo más rápido y rápido también no dura mucho esto es un postre que 10 minutos se lo tiene listo el horno tiene que ser precalentado a 400 dura nada más 14 minutos en él sale el brownie bueno y lo que le gusta a la gente es el brownie que es hermoso porque todo el mundo lo percibe muy querido sale caliente con helado de chocolate es para los amantes del chocolate por completo completamente helado chocolate que era más chocolate brownie que voy a meter de chocolate enamores del chocolate totalmente y después de las espinillas a quien le haga espinillas no no pero un gustito de eso es bueno estamos de acuerdo estamos completamente de acuerdo así que ojalá que para fin de año usted pueda tener esta receta que recuerde que no ponemos los ingredientes al final así que por favor vaya anotando para eso ya marquita les está diciendo las cantidades y ahora le vamos a pedir que le pase cualquier cosa por aquello que se le haya usted olvidado o pasado algún detalle pero ahora si ojo cuántos huevos era ocho huevos ya el chocolate va a estar a punto de fundir con la mantequilla ahora sí voy a mezclar los huevos con el azúcar nada más cuánto era de azúcar son 12 cuartos de pasos 12 cuartos de pasos de pasos bueno ahí está ya saben es un postre como dice marta súper sencillo súper sencillo a ver si ustedes se acuerdan de marta la gente que hace que el programa desde hace mucho tiempo marta fue una vez con el chef iban segura estuvieron allá cocinando por cierto con postre lo que hizo acá me acuerdo si con yogur algo era para diabéticos y vea aquí ya lo tengo acá totalmente fundido perfecto esta mezcla de chocolate con mantequilla se lo voy a agregar a los huevos esto es pesar de un solo tiro que decías que no hay que hacer para que se corte los huevos no ponerlos después de eso no lo ideal es que usted vaya a mezclar el azúcar con los huevos antes de ser este procedimiento porque si no las yemas empiezan a cocinarse ve como espeso aquí que rico marta esta es una delicia yo creo que la gente puede aprovechar para tener ese postre fin de años no hombre imagínese ese pecado pero en una fecha buena es facilísimo estoy viendo solamente agrego la harina con la cocoa el polvo de hornear y a desaparecer la harina no tengo que mezclar demasiado se tiene lista una bandeja con algún papel ya sea un un silpac o sea un papel antiadherente es demasiado rápido hacer esto y demasiado rica demasiado rica eso entonces 14 minutos al horno y ese minutos a 400 400 ya lo tenemos aquí vea cómo queda la mezcla aquí perfecto y ya emilio bueno eso va para el horno y para la magia de la televisión véngase para acá vea que aquí tiene ya marquita uno sí aquí está listo ok vamos a emplatarlo para que ustedes vean también cuál es la última chineadita que deben de pegarle antes de morderlo porque aquí todo se chinea vamos a la cocina sí claro esto lo vamos a partir en dos voy a quitar un permiso si vaya se mide un ratito y así viene el helado de chocolate con el brown y con la salsa de chocolate todo voy a poner un poquito de de chantilly o crema para que no me vayan a bailar los helados voy a utilizar una bolita son bailarines esas aprendieron a bailar usted los enseña Marta no ellos se mueven solitos 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 tengo otra ahora sí voy a colocar uno aquí bueno le cuento que de ahí comen como 20 voy a poner un poquito ok ese es tu ron tengo estos dos esto es un chocolate que se hace aquí en la casa ok voy a bañar con una salsa de chocolate si la persona lo desea lo puede hacer más delgado en cuadritos en triángulos ahora baño con una salsa de chocolate Marta que bárbara y que delicia bueno ahí tienen ustedes el primer postre facilísimo de preparar quédese con unos mensajes que son muy importantes porque ya Marta regresa que aún tiene más cosas son de oro Vieras aquí comiendo chocolates y cosas Ahora les doy una receta buenísima que me dio José Bueno Martita, ¿a usted silla? Bueno, aquí vamos con el mousse de yogur Esto es, yogur natural Todo esto lo vamos a colocar en un baño de maría invertido ¿Qué es un baño de maría invertido? Agua de hielo Nada más Agua de hielo y un tazón ¿Qué pusiste ahí? Aquí tengo yogur natural Son 400 gramos de yogur natural Tengo 200 gramos de crema montada O base de crema montada Y 200 gramos de leche de coco Aquí tengo 45 gramos de azúcar Azúcar corriente Esto Por cuestiones de De la misma crema Esto va a cortar Entonces lo ideal sería Hay gente que lo hace con mayor facilidad Lo hace en la batidora Pero si usted lo bate demasiado Se van a hacer grumos Lo ideal es que uno lo haga a mano Para que quede más suavecito Entonces no hay ningún problema Luego A esta mezcla Le voy a agregar 4 gramos de gelatina en lámina Que yo la tengo hidratada Acá ¿No agua calmitita? No Agua fría Y coloque al microondas 25 segundos Nada más Una vez que esto está montado Vamos a agregarle la gelatina Se coloca una cantidad bonita en las copas De licor de amigdoria De licor de amigdoria ¿De qué? Granadina 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 Sí, granadina Bueno José Cuéntame la receta De la cobertura que hay de chocolate Bueno Este El chocolate que nosotros usamos aquí Usamos un chocolate belga Es un chocolate de muy buena calidad Es de 70% también Es semi-amaru Y este Lo que hacemos Que este chocolate Lo 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 Modificamos Modificarlo Significa Este Se Se Compera Se sube la temperatura Se baja la temperatura De nuevo Y después Se mantiene a 33 grados centígrados Eh A esa temperatura Se le agrega Se le pone un poquito vainilla Se le pone este Amareto Y le ponemos Eh Mueces picadas Estachos Este Mueces de nogal Eh Y almendras Todo eso picado Tostado Y se mezcla Y se extiende Y se hace en tabletas De chocolate Y se lo usamos Para decorar Bueno El pedacito de chocolate Que ustedes dieron Que tenía El jubile Eso es Muy sencillo Muchas gracias Vean que presenta más rica Y es delicioso Es el chocolate Muy 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 rico Fue el que estábamos Ayer con Con el El postre ¿Verdad? El chocolate Que se usó anterior Vean como va espesando Anteriormente Si Estoy viendo Vean como se transforma Se espesa Se pone copa Se le pone fruta Si Ok ¿Qué le parece Si en la magia De la televisión Nosotros Nos separamos Un momentito Así Rápido Y ya regresamos Para que ustedes Vean como ya espesó Y de que manera Se va a montar En las copas No se nos vayan No se vean como ya espeso 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 Ya estamos de regreso Marta Si vea Ok Vea como espeso Esto ya Y nada más Quedaría el montaje De la copita La copita Sería Un poco De licor De granadín Bueno Que ahora Nada más Le vamos a colocar El mousse Tratando de cubrir Por completo El licor Que nada más Se va a la parte blanca Ustedes cuando llegan Esto al frío Va a cortar Por la gelatina Que lleva Entonces No es tanta La cantidad De gelatina Entonces No va a quedar Tan duro Va a quedar Suavecito Va a quedar Suavecito Ok Este lo vamos a colocar Un momentito Por acá Y vamos a hacer Lo de la compota De fresa La compota De fresa Este es el otro postre Este es el otro Ok Estos son fresas Cocinadas Con azúcar Y un poquito De agua Nada más A que hierva Luego se licúa Y a obtener esto Yo tengo fresas En mitades Voy a poner a hervir Otra vez Esta jalea O esta salsita Y voy a agregar Las fresas naturales Solamente A que hierva Solamente eso Solo quiero que hierva ¿Por qué? Porque yo necesito Cuando yo muerdo La compota Que la fresa Se sienta entera Que no se sienta Recocinada Ok Vamos a esperar A que hierva Y un solo tiro Se va a montar Ok Vean el 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 brownie También que antes Se metió al horno Vean Que rico Rapidísimo Y ya está afuera ¿No? Mmm Chocolate Chocolate A que lo muerto Chocolate Que rico Muy bien Y vamos a ver Como está montando El resto de los postres Aquí Exactamente Aquí tenemos ya Lo que es El El mousse de yogur Lo vamos a sacar Con una fruta Fresca Por este lado Tengo Una jalea Una jalea De De naranja Con gajitos De naranja Y solamente Voy a colocar Acá un poco Unos gajitos Que fresco Es Me gusta Como un toquecito Light Yo creo Está mejor Que el de aquel chocolate Con helado chocolate Con barras de chocolate Y con brownie Tiene menos calorías Esas yo creo ¿Qué dice usted Marta? Sinceramente Este es un postre Muy refrescante Es muy refrescante Por el yogur Y por todas las cosas Y que bonito Que haya todas las opciones Sí Ok Vamos a montar entonces La compota de fresas Ahora Vamos con la compota de fresas Al plato Le vamos a hacer Un detallito Nada más Muy bien Ok Vean que postres Son más sencillos Usted puede gozar De ellos Ahora para las fiestas Son rápidos Todos Todos son muy rápidos De preparar Y con ingredientes Que usted puede encontrar Exactamente Facilísimos de hacer Rápidos Económicos Sí Tengo el helado La compota La pueden servir Fría O caliente O caliente Es muy muy rica Sinceramente Así calientita Me imagino Es una combinación Realmente Y se deshace el helado Y cuál Solamente es esto Vamos a bañar Un poquito más El heladito Una delicia De postres Marta Qué dicha Que vinimos Y que todavía No nos vamos Porque hay que probarlos ¿Verdad? Y vamos a colocarle Una tejita Vean qué belleza Ahí tienen los tres postres Que nos regalaron Aquí en la cocina Y muchas gracias Marta Y a sus compañeros También Porque se han portado Pero como Pero todos Todos bellos Muchísimas gracias Aquí por venir A visitar acá No hombre Muchas gracias En serio A todo el personal Pero tenemos Que conocer Algunos detalles Del hotel ¿Qué les parece A ustedes? Si entrevistamos Así muy rápidamente Al gerente general De la empresa Don Roy Torres Para que nos cuente Un poquito De las habitaciones Algunos otros detalles Que son importantes Que nosotros conozcamos Vámonos A la entrevista Y aquí estamos Con el señor Roy Torres Quien es el gerente General de la empresa Y nos va a hablar Un poquito del hotel Porque qué importante Que conozcamos Ciertos detalles Que nos pueden ayudar A venir Porque aquí hay que venir ¿Cómo le da bienvenido? Muchas gracias Gracias a ustedes Por darnos esta oportunidad El hotel Bueno Es el último Que se construyó En esta zona Creo que está Dentro de los mejores Del país El que no lo conoce Se está perdiendo Algo bonito De veras Así es que Invitamos a todo El público Costarricense Y extranjero Que nos vengan A conocer Que vengan A disfrutar De lo que es Este país Y nosotros Les ofrecemos Hay un tour De un día Que tienen Hablemos un poquito De eso Porque yo creo Que es importante Que la gente pueda Empezar a relacionarse Tal vez por medio Del tour Porque creo que Hoy he visto Mucha gente Del tour Si En realidad Bueno Está la visita De un día La gente puede venir Solo por el uso De las termales Pasar aquí Todo el día Tenemos Cinco restaurantes Tenemos Cuatro bares Comida japonesa Comida internacional Comida De Costa Rica Y aparte de las De las aguas termales Tenemos 17 Piscinas De 17 Piscinas De aguas No perdón Hay 17 en total Y ahorita Hay 3 Creo que son De agua fría Y las demás Son de aguas termales Aguas muy muy buenas Para la salud En las habitaciones Hablemos un poquito De las habitaciones Cuanta capacidad Tiene Y demás Para final de este año Vamos a tener 42 habitaciones En este momento Hay 38 Ya terminadas Y para final de año Como decía Vamos a tener 42 Más 3 villas Que hay 2 terminadas Y una que falta De terminar Estas habitaciones Son de Hay Family suite Para 4 personas Hay habitaciones Para 2 personas Y las villas Que pueden Tener la capacidad Hasta para 6 personas Bueno yo le agradezco Muchísimo Y bueno No solo a usted Sino a todo el personal Que nos ha atendido Porque han sido maravillosos Felicitarlos Por lo perfecto Que tratan de manejar Todo aquí Yo sé que les sale Pero es fenomenal Y la gente De salir feliz Nosotros fascinamos Haciendo de las nuestras Allí en la cocina De verdad Muchas gracias Por habernos facilitado También el personal Y pues agradecerle Y ya pues Despedirnos Que les parece Y les desea Feliz Navidad Y feliz año A toda la gente Que nos viene A todo el pueblo De Costa Rica A todos los que nos están viendo Les queremos desear Una feliz Navidad Esperamos que el año Que viene Sea mucho mejor Que este año Que a todos Nos traiga Cosas muy lindas Y de nuevo Invitarlos A que nos vengan A conocer Vean No se pierdan De venir Yo les doy mi palabra Que la van a pasar Genial Y nunca se les va A olvidar Van a venir Seguido Van a venir Igual yo Unirme a los deseos De Don Roy Mucha prosperidad Mucho amor Muchas cosas bellas Para este año Fue un placer Que me han acompañado Toda esta temporada Y yo feliz De cocinar Y de enseñarles Muchas cosas Que tienen que ver Con cocina A ustedes Que bonito Poderles desear Entonces Tanta felicidad Y tantas cosas Lindas Desde un lugar Tan precioso No se lo pierdan Recuerde cocinar Con amor Esos platillos Que dan Mucho mejor Nos vemos Un besote Chao